Hola a todos, buenos días, mi nombre es Manuel Cortés, Subdirector Técnico del CESFAM y hoy me dirijo a ustedes para poder hacerles una solicitud. Para poder ofrecer una mejor atención necesitamos contar con sus datos de contacto actualizados. Por lo tanto, les pedimos a todos nuestros usuarios, tanto del CESFAM como de las postas, a poder entregar su número de teléfono y su dirección. Esto es de gran importancia porque así nos van a ayudar a dar una respuesta a sus requerimientos de atención y principalmente a la confirmación de sus horas con cada uno de los profesionales de estos establecimientos. ¿Cómo lo podemos hacer? Para poder actualizar sus datos debe dirigirse al SOME, ya sea central o al SOME de su sector o posta para entregar esta información. Si, por ejemplo, usted acude al CESFAM y solamente necesita dar estos datos, puede acudir directamente al SOME central. Si usted debe pedir una hora para alguna atención, también usted puede entregar al final de la solicitud sus datos de contacto actualizados. Esto es corto y expedito. Esto lo pueden efectuar cuando ustedes acudan al CESFAM o posta por cualquier atención también o, como les dije, pueden venir específicamente por ello. Los esperamos cuanto antes. Muchas gracias.